un fuerte aplauso al señor alcalde de San Salvador, el señor Ernesto Mason, fuerte el aplauso señor alcalde, bienvenido, adelante y gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por venir acá y participar de este evento tan importante para la ciudad de San Salvador el señor presidente de Ojo San Martín, de la Tres Castilla, de la Tres Castilla, señores diputados de la Moraria General de la Cativa, excelentísimos señores embajadores y honorables de la Constitución diplomática de la Secretaría del País, embajador de España, señor embajador de México, señor presidente de España, señores embajadores de México, señor presidente de París, miembro del gran equipo de la panadería de San Martín, más de 550 alfiados y queridísima esposa Carla, queridísima familia, miembro del consejo municipal de la alcaldía ah 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 Gracias por ver el video.